hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal bienvenidos a alta gama con coleccionista minos hoy vamos a jugar con videojuegos obviamente en esta que parece una tablet no es una tablet es un teléfono es el teléfono plegable más potente que hasta junio del 2023 ha salido de la mano de honor la honor magic 10 el teléfono plegable premium que ya está disponible en el mercado peruano cuánto te cuesta esta belleza de teléfono que se transforma de un teléfono simple a una gran tablet de 7.9 pulgas 6799 soles 6.800 soles realmente es un equipo si si bien es cierto es un equipo caro dense cuenta que es un teléfono plegable un teléfono que parte su pantalla para convertirse en este smartphone premium además tiene procesador snapdragon 8 plus g1 12 gb de memoria ram 512 de almacenamiento si ustedes ven y son un poquito más observadores prácticamente yo he instalado de todo y todavía puedo seguir ejecutando más cosas este teléfono tiene lo que es la play store así que vas a poder instalarle todo lo que necesitas hace poco se ha liberado este emulador llamado yusuu también lo tengo pero déjenme probarlo todavía no es momento de ejecutarlo en este equipo plegable aún me falta un poquito más voy a bajar unos juegos y voy a tratar de hacer un vídeo más adelante pero ya saben yusuu es un emulador oficial para lo que es la nintendo switch cuidado yusuu terror porque de verdad nintendo te va a hacer problemas pero vamos a ver eso más adelante vamos a jugar diablo diablo inmortal mire cuando tú ejecutes un juego te va a salir esta pestaña esta pestaña es para forzar un poco el juego y que se sea a pantalla completa que los biseles no se vean pero recuerda que al hacer eso vas a perder un poco de contenido que quiere decir que el teléfono estira lo que es la imagen tenga en consideración eso y recuerda que vas a poder jugar en dos pantallas pantalla de 7.9 pulgadas y pantalla de 6.45 pulgadas date cuenta que no pierde continuidad que vas a poder jugar de una forma u otra yo creo que hay muchos usuarios que van a jugar de esta forma en la calle cuando de repente tengan una llamada van a estar así disimulados pero cuando quieras cuando estés en un entorno adecuado abre el teléfono y puedes jugar de esta forma ojo pierdes contenido sí entonces vamos a colocar simplemente jugar jugar con mi invitado no voy a perder tiempo logueando me porque al final no es una partida completa es simplemente una demostración de la capacidad visual que vas a tener con este teléfono le damos aquí entonces le subimos un poquito el brillo porque diablo si es un juego que lamentablemente veo que tiene un brillo muy bajo si vamos a colocar el siguiente si con este aspecto y le voy a colocar minions si un nombre así simple hoy no idioma no idioma no demonios ya minions ok crear y se creó ok ahora sí le voy a subir el volumen el equipo de honor el honor magic 10 tiene cuatro altavoces y la verdad que es un sonido muy bueno sonido rotundo sonido envolvente aquí está el juego vamos a ir a lo que es configuración ajustes gráfico 60 fotogramas por segundo calidad ultra no me permite calidad ultra eso es extraño debería permitirme contra nitidez de imagen le voy a colocar si va a hacer a 60 fotogramas y listo esta es la máxima configuración que vas a tener con en este caso diablo inmortal entonces estamos jugando a 60 vemos esto recuerda que honor tiene el game manager una herramienta con la cual vas a medir los fps y también el rendimiento del cpu y el ram así que ahí está vas a poder ver eso vamos a jugar un poquito más voy a ir avanzando recuerda que este no va a ser un gameplay completo si tienes un gameplay completo con este teléfono simplemente dímelo en la caja de comentarios comenta comenta ahí está vamos a seguir peleando listo 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 y aquí viene una pelea aquí si hay una pelea viene la pelea contra esta bestia listo Como podrán ver, el teléfono de Honor, el Honor Magic 10, que es un smartphone plegable, tiene una muy buena capacidad visual En este caso estamos jugando un aplicativo demasiado fuerte Incluso estamos viendo que el 91% del RAM se está utilizando con este aplicativo Así que no es cualquier juego El Diablo Inmortal necesita por lo menos de 10 GB de almacenamiento Así que ten mucha consideración por ese aspecto Yo les había mencionado también que vamos a probar el Free Fire Max Sí, para todos los detractores del Free Fire Algunos dicen Free Fire no vale la pena En realidad me parece que no es así Free Fire es un juego bastante equilibrado Así que considera eso Yo no soy fanático de Free Fire Me gusta mucho más el Fortnite Pero es un juego que también va a necesitar de bastantes recursos Para poder ejecutarse bien Y te lo voy a demostrar en este video de alta gama Vamos a jugar entonces Ahí está Y le voy a bajar el volumen Porque la verdad no sé Te mentiría si te digo que esa música tiene copyright Vamos a ir a lo que es Pantalla Máximo Seleccione una calidad gráfica más alta Puede, digo, experimente Calentamiento Alto Entendido Alto Y ahora te sale ese mensaje Sí Colocamos OK Encendido Y listo Iniciamos Dense cuenta que el Free Fire Max Como lo están viendo aquí Ya ejecuta la pantalla completa Sí Entonces Vas a poder jugar de esta manera Si no quieres jugar de esta manera Ya sabes Cierra tu teléfono Y juega de esta forma Sí Puedes jugar así En formato pequeño O en formato grande Pero para mí Para las pruebas de rendimiento Lo voy a hacer de esta forma Así que Esperamos un poco Para poder iniciar una partida En el Free Fire Max Bueno chicos Como podrán ver Ya iniciamos nuestra partida Y vamos a simplemente saltar ¿Ok? Estoy jugando a pantalla completa En el Free Fire Max ¿Sí? La de aquí Es un Recuerda que esta pantalla grande De 7.9 pulgadas Tiene 90 Hz Tiene una resolución De 2.272 x 1.900 píxeles Con Es compatible con HDR10 Plus ¿Eso qué significa? Tal vez sean muchos datos técnicos Ya para ti Pero déjame decirte Que eso significa Que el equipo Tiene muy buena nitidez Tiene una muy buena respuesta Al tacto Porque si Lo tocas Y te responde Automáticamente Te lo estoy demostrando Incluso Date cuenta Que aquí tenemos sombras Las sombras Es un atributo Muy bueno Cuando juegas Significa que El teléfono Está adaptado Para poder ejecutar De todo Muchos van a criticarme Y van a decir Que el Free Fire No sirve Es muy básico Que ejecuta En cualquier teléfono Pero déjame decirte Que el teléfono De Honor Si le va a dar Bastante bien Y lo vas a poder Disfrutar Con todas sus Ventajas Hay muchos Que son fanáticos Del Free Fire Y la verdad Que les solicito Porque si es un juego Bastante Bastante aceptable A ver Vamos a ver Acá parece que Perfecto Acá hay cositas Ajá Ya saben Oh Que es eso Mira Ahí hay un Ahí hay un chaleco Ah El volumen El volumen Este es el volumen máximo Ok Este es el volumen máximo Del Free Fire Max La verdad que siento Que estoy solo acá O no hay nadie Vamos a ver Acá hay un carro Miren Vamos a ir por este carro Wow Miren ese carro Miren Este es un Ferrari ¿Verdad? Tienen que calidad Bajo del de este carro Y entro al otro Este creo que tiene más velocidad Es un deportivo Aunque aquí tenemos Una moto Ah Me mataron Bien 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 Entonces ya hemos probado Dos juegos De momento En este teléfono En este video Hemos probado Diablo Inmortal Free Fire Te voy a mostrar Un juego Un poquito más exigente Honkai Star Rail Este juego La verdad que Es similar Yo lo siento Que es bastante similar Al Genshin Impact Incluso es de Hoyoverse O Hoyoverse Ahí está Honkai Star Rail Ahí está El tren de las estrellas El tren estelar O sea La verdad que Me parece Muy bonito juego Tiene una gráfica Bastante genial En este caso Vamos a ejecutar No, no vamos a cancelar Sino que quiero saber Está jugando 60 fotogramas Por segundo Vamos a ver Vamos a ver Que actualice No creo que Tenga que actualizar La verdad Que sonido Es demasiado fuerte ¿Escucharon? Es demasiado fuerte El sonido De este teléfono Tocamos para entrar Y entramos A este nuevo mundo De Star Rail Vamos a ver Vamos a ver Solimos ahora Si un poquito más El volumen Porque siento que está Ahí está La armonía Uy Se cerró Se cerró ¿Qué pasó amiguito? A ver Vamos a ver Una vez más Hay juegos que no le dan Definitivamente por el procesador El Snapdragon 8 Plus G1 Por ejemplo Se ha peleado No sé por qué No ejecuta con el Ark El Ark Survival Para mí es un juego Que necesito probarlo Por el tema de imagen ¿No? El tema de rendimiento De gráfica Pero no funciona Con equipos Que tienen Snapdragon 8 Plus G1 Es raro Es raro Es raro eso Pero no ejecuta En este caso A ver Vamos a ver Porque parece que se cierra El aplicativo Con este juego En específico Eso es raro Vamos a ver Una vez más Voy a probar Qué es lo que pasa Con este juego Ahí está cargando Ahí está Supuestamente Estamos iniciando sesión Vamos a ver Qué es lo que pasa Porque se me cierra El juego En este teléfono A ver Vamos a ver Si lo logra Ejecutar Sin problemas Ahí carga Está cargando Y Sí Ahora sí cargo Ok Entonces Tenga cuidado Eso sí Porque aparentemente La primera vez Se te va a cerrar No entiendo por qué Ahora acá Hay una cinemática Una cinemática La verdad muy bonita En la que te va a mostrar A uno de los personajes Este personaje femenino Que la verdad que parece Que es uno de los más fuertes No sé si esta historia Inicia en este punto Y vamos a ir superando O retrocedemos en el pasado O de repente A ella le quitan los poderes No lo sé Pero la verdad que Mira la gráfica Y ya te cuenta Que esta es una pantalla Muy buena A mí me gustan Las pantallas OLED Curvas En este caso Es una pantalla Flexible O sea Si estamos viendo Que es un teléfono Flexible Si quieres También puedes jugar De esta forma Puedes colocar El teléfono De esta manera Lo colocas así Y si va a quedar Ok Pero yo considero Que así No vas a jugar nada O sea La verdad que no Considero de que La mejor forma De jugar En este teléfono Es de esta forma Kafka se llama Este personaje femenino Vamos a aumentarle Ahora si El volumen Ok Ahí está Miren esto Así inician las peleas Ahí en el público Ha jugado Final Fantasy Si es así Por favor Este juego Es similar A Final Fantasy Al menos Al menos de las últimas Ediciones Yo he jugado Final Fantasy El 6 El 7 El 8 El 9 Y el 10 Hasta el 10 Me quedé Y la verdad que Siento que es Bastante similar En el aspecto gráfico Este es mucho mejor Que Final Fantasy Pero Este La jugabilidad Es similar Muy similar Muy bien Aquí Unidad de control Muy bien Ahí está Mínimes Una batalla más Y terminamos Creo que aquí hay una Muy bien Empezamos Una nueva batalla Wow Ah es por turno Wow Si es por turno Entonces ahí Vamos a tener un problema Porque nos van a atacar Rápido Ah pero parece Que ya tiene Ah ya Ella tiene un ataque Especial Así que vamos a Darle Miren ese ataque Ah Los derrotó A todos Con un solo golpe Muy bien Como podrán ver Esa es la gráfica Que te ofrece Honkai Star Rail Vamos a ver Si es que Honkai Impact 3 Eh Podemos ejecutarlo My Odio No he jugado nunca este No se como jugarlo Porque creo que Necesito una cuenta O algo así Pero si Si instala Si vas a poder jugarlo La verdad que Tengo algunas dudas De algunos juegos Yo soy un testeador Pruebo Digamos Un equipo Para ver si es que Ejecutan los juegos Pero no soy gamer En ningún momento Lo he dicho Y la verdad que es así Vamos a probar ahora El FIFA Mobile FIFA Mobile creo que No lo probé antes Vamos a ver si es que Ahora si Creo que al inicio Lo estaba probando Si es que no me equivoco Y no cargó Vamos a ver si es que Ahora si carga Porque el internet Está un poquito Inestable Recuerda que puedes jugar De dos formas Dos maneras de jugar Una pantalla grande Y una pantalla pequeña Yo te recomendaría Que juegues con la pantalla grande Pero igual La pantalla pequeña Te va a servir para A ver tus correos Ver tus aplicaciones Incluso También lo usan las cámaras ¿Por qué no? O sea De verdad que sí Vamos a bajarle el volumen Porque si Este sonido Este sonido En particular Si tiene copyright ¿Si? Entonces Vamos a jugar Un partido Vamos a colocar aquí No Ligas no Vamos a colocar En Eventos en directo Voy a colocar Ahora Lamentablemente Es el tema Del copy El copyright Es muy agresivo Ahora en youtube Incluso hace poco Me han bajado Un video De El álbum Del chavo del 8 Increíble Televisa Ha reclamado El video Que tengo Del chavo del 8 Pero bueno Así es Así pasa Vamos a jugar Este partido ¿Si? Un partido De exhibición Un partido La verdad que Creo que les va a gustar Miren la calidad De la pantalla Hemos bajado Hemos jugado Ahora unos 20 minutos Y se ha bajado 4% Iniciamos con el 100% De batería ¿Si? Estamos con el 4% Menos La temperatura Está a 37 grados Frío ¿Ah? No está mal Es un Es una temperatura Ah miren Ahí te das cuenta Que está perdiendo Contenido A los bordes A los laterales Para jugar Para jugar fútbol Creo que no pasa nada O sea no hay problema Porque si no pierdes mucho Volazo Uy Lo tapó Lo tapó Bien Vamos a ver Si es que podemos Pasarle a él Voy a meter un gol Voy a meter un gol ¿Ok? Voy a meter un gol Golazo ¿Ok? Listo Metimos el gol Y con eso Aseguramos nuestra victoria Recuerda que este juego No es tan potente No es un juego tan exigente Así que No hay problema Dokkan Battle Es un juego Que a mi me encanta Pero es un juego Que siento que Prácticamente tú Eres un espectador Simplemente No es muy activo El Dokkan Battle Lamentablemente si Es un juego En el cual tú vas a tocar La pantalla Ciertas veces Y prácticamente Lo demás es animación Seamos sinceros Pero Lo más valioso Del Dokkan Battle Es Son las tarjetas Coleccionables Vas a coleccionar Tarjetas de Goku De Vegeta De Gohan De todos los personajes De Dragon Ball Dragon Ball Super Dragon Ball Z Incluso Dragon Ball GT Vamos a ver Si es que carga Porque este si es un juego Que necesita bastante internet Ya se descarga Se actualiza Cada cierto tiempo No sé si está cargando bien Lamentablemente Discúlpeme El internet Es una desgracia Movistar La verdad que es una desgracia Como internet Soy sincero Ahorita estoy Son las Seis y media De la tarde Y Está pasando esto Problemas de internet Imagínense en horas punta Ahí descargar incluso Tiene que descargar más La actualización Yo ya lo había descargado Incluso he jugado Me parece rarísimo Bueno Tienes que actualizarlo Lamentablemente Tienes que actualizarlo Estaba probando esto también Siberica No sé la verdad Que si alguien Conoce este juego Si Se llama Siberica Me dijeron que era bueno Para probarlo La verdad que no lo siento Que sea bueno No sé si alguien juega De aquí Este aplicativo La verdad que no me No me cuadra mucho Esto ya lo hemos probado Según yo Ya lo hemos probado Pug New State El último juego De esta tanda Y con esto cerramos Las pruebas de rendimiento La verdad que muchas gracias A las personas Que han visto estos videos Voy a procurar hacer una última Pero ya no de juegos Porque ya acabamos con eso Vamos a hacer ahora Un video Review completa Con lo bueno Y lo malo En el aspecto positivo Te puedo decir Que es un teléfono Si es un teléfono Algunos dirán No es una tablet No es un teléfono Bastante potente Innovador Porque Veamos Seamos sinceros No hay teléfonos Que se parten a la mitad Y que tienen esta versatilidad Porque esto se llama versatilidad Tener un teléfono Que sea compacto Pero que también Tenga la ventaja De que se pueda hacer Grande Se pueda hacer enorme Esa es una ventaja Muy buena Y es una versatilidad Increíble Pero como toda versatilidad O toda tecnología Cuesta Este equipo Te está saliendo A un precio De 6800 800 soles No es barato señores La tecnología No es barata El que te diga lo contrario Miente Toda tecnología es cara Vamos a ponerla a comenzar Así que Les comparto Esta información Este es el Honor Magic DS El teléfono Premium Tope De Honor Así que Ahí está Vamos a esperar un poco Para poder iniciar Nuestra partida Y jugar Y que veas La versatilidad que tiene Este teléfono De Honor Bueno chicos Finalmente tenemos El Pug New State Vamos a subirle Al tope El sonido Ahí está Miren Dense cuenta Que el avión No está totalmente Completo Eso significa Que estamos Cortando Contenido Para poder Alargarlo Esta es la única Esa es la única Desventaja Que le podría Encontrar Al teléfono ¿Vieron? Aquí está Con formato Completo Vas a tener Una vista Mucho más amplia Lo extraño Es que al abrirlo Se va a cortar El contenido Tiene en consideración Ese detalle Pero si Es una pantalla De 7.9 pulgadas Esa es la gran ventaja Digamos que tiene Jugar En este formato Formato amplio 90 Hz No está mal Hubiera sido bonito Que ya sea 120 La batería Es de 5000 Mili Amperes Con una carga Rápida de 66 watts Eso está genial 66 watts Creo que es El primer teléfono Plegable Que tiene Esa velocidad De carga Yo lo cargo En 30 minutos Máximo Con su cargador Original Que viene En la caja Súmale eso Que también viene En la caja O sea Está bien Por ejemplo Voy a escapar Porque siento que Me va a matar Creo que Debería Resendir Vamos a agarrar Un arma Y simplemente Vamos a Dejar la partida Porque me van a matar Tengo 18 De 100 de vida No 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 ahí me estoy curando si se dan cuenta me estoy curando porque estoy más seguido me lo maté bueno obviamente que este jugador me parece que era un botsito pero ahí está, dense cuenta de que si puedes jugar con este equipo así que chicos, ahí lo están viendo ustedes este es el Pug New State que la verdad que a mí me parece uno de los mejores juegos Android el Pug es bastante conocido pero el Pug New State es bastante genial bien chicos, hemos llegado a la parte final de este video muchas gracias a las personas que se han quedado hasta el final comenten, compartan, denle like, suscríbanse a mi canal porque voy a compartir más videos de este algún día ojalá que podamos sortear uno de estos teléfonos muy pronto se viene una sorpresa el primer sorteo del canal coleccionista Minos en tecnología de celulares si, ya antes he sorteado una banda inteligente pero ahora vamos a ir a algo más fuerte un teléfono va a llegar muy pronto así que gracias, gracias por todo y estén atentos a mis redes sociales porque ahí voy a anunciar el sorteo y obviamente también al ganador y cuándo va a ser la fecha porque eso va a ser en vivo gracias por todo nos vemos chicos chau